Este es un biche que no hay chaval Ahí anda el tipo solo Ey Muelle Santa Mónica No, ya cerraron todo Se acabo Se acabo Ahí anda el otro youtuber No, y hay gente todavía en la playa El agua está heladísima Imagínense el Titanic No, pues por eso Jack se hizo hielo Mira ahí viene la poli sacando a todos los del muelle Porque ya, ya estuvo Ya estufas Ay quedó uno de veinte Quedó uno de veinte Míralo, nomás contando la billetiza Mira, saca un pinche para que le mandes a mis hijos Lo que... Lo que te dejó la putiza Mira nomás A ver si nos lo mando a ver Para dejarse romántico No, está perrísimo aquí chale Perrísimo Mira a los que les doy mi mano Saben como está la cosa Música Música Y ya saben como está la cosa Música Música Es fácil la vida en el norte Música Nada de que nada es difícil acá Si allá es fácil Ahora imagínense acá Veinte veces más fácil Ya hasta se le borraron los callos al ángel Música Ya traigo manos de princesa No, que doce dólares La hora me pagaban cuando llegué Villetal No, yo sentía que era un villetal Y ahorita que no trabajo para nadie No quiere quince por hora el chaval No quiero trabajar ni a dieciocho Ni a veinte dólares Aunque me paguen no trabajo En ningún trabajo No soy No estoy disponible para nadie Ni a veinte Ni a dieciocho Ni a veinticinco Ni a treinta Ni a treinta Ni a cuarenta Pizarro es tan chido Yo soy el jefe Vamonos ya Pinche gente Ay joder Adiós El jefe